Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Hoy nosotros escuchamos algo interesante al final del Santo Evangelio. Pídenle cualquier cosa en mi nombre y tu Padre te lo dará. Entonces nosotros tenemos palabras de esperanza y damos gracias a Cristo por su misericordia y nuestro Padre Celestial y Espíritu Santo por su misericordia con nosotros. Y a veces nosotros hemos experimentado eso, que nosotros rezamos, pedimos por algo en el santo nombre de Jesús y recibimos eso. A veces no, entonces a veces estamos confundidos. ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo? A veces pedimos por cosas malas o innecesarias o cosas que no son para nosotros, para la salvación o la santificación. Pero a veces Jesús dice por una razón misteriosa que no, o tiene que esperar y seguir pidiendo. Pero Dios nos ama, nos escucha y quiere responder. Entonces que Dios bendiga a ustedes, Padre y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense.